Hola, buenas, soy el profesor C.B. con mi clase número 3, L.E.R. Goodall, te hablas aún así con mi video, porque supongo que ya avanzaron algo. Bueno, como dije, seguimos la misma estructura, con lo cual está en Internet. Así que, empecemos. Bueno, pasemos al vocabulario. Yo skulle vilja, me gustaría, höger, derecha, venster, izquierda, ráktram, derecho, de seguir adelante. Eh, nor, norte, söder, sol, väster, oeste, öster, este, flera, muchos. Många, varios. Den här, och denna, este, ocho, general och kommun. Det här, detta, este, en neutro. Deja, dessa, estos. Den da, eso, en género kommun, por si acaso. Det da, eso o aquello. Neutro. Det da, esos o aquellos. Bueno, ahora a los números Ahora les voy a mostrar Hasta el número 100 Que sea en esto Acá tenemos 20, 30, 40, 50, 60 60, 80, 90 y 100 Bueno, mira Esto sería el raíz A la cual para agregar por ejemplo 21 Se pesca la raíz Y se agrega el 1 Se repite lo mismo en todos los procesos Por ejemplo, ya 57 Entonces pescamos la base Y agregamos el 7 57 Bueno ¿Qué es eso? Por ejemplo, 20 20 40 50 60 70 80 90 100 100 100 Que sería 100 Se hace el mismo proceso 121 por ejemplo Tocamos la raíz 100 El otro raíz 20 120 Y el 1 121 121 Eso es 121 Bueno, pasemos a algunos nombres Ojo, en este caso le voy a mostrar algunas cosas bastante complejas Así que mejor presten atención Vamos a empezar con el género común Así que esperense un poco, voy a hacerle un poco de zoom Bueno, acá tengo tres tipos de ejemplos Ojo acá, es un slash para separar la letra, ¿ya? Esa rayita Primer caso Casi todos los géneros comunes que acaban con una A Y en algunos otros también añadan OR Es decir, en flica, flera flickur OR al final En gota, flera gotur En rus, flera rusur Por si acaso, una niña, una calle, una rosa Segundo caso En la mayoría de los comunes que no acaban con una A, añaden AR En poike, flera poikar En dog, flera dogar Un niño, un día Por si acaso Tercer caso Mucho nombre del género común, añaden ER En doctor, un doctor, flera doctorer Muchos doctores En rod, flera roder Una fila, varias filas Bueno, cuarto caso Cuarto caso Unos pocos comunes son irregulares y llevan diéresis A Pasar A, E O A, Ö Que sería Ö Ö Ä Algunos solos añaden una R Como esa Tenemos entonces En bok, flera böcker Aga, segrea Ö En stad, flera städer Ä En sko, flera skor Segrea una R En man, flera män Segrea Ä Bueno, eh Ahora pasamos a los neutros Tengo acá cinco casos En la primera Et esple Una manzana Flera esple Varias manzanas En este caso Sería Casi todos los neutros Que acaban con una vocal Se añade N Como vemos acá Una N Segundo caso Que sería Et fúnster Et trer Flera fúnster Flera trer Una ventana Un árbol Casi todos los neutros Que acaban en consonante No añaden nada Que eran iguales Tercer caso Et fengelse Una cárcel Flera fengelser Varios cárceles En este caso Se agrega una R Como vemos acá Así de simple Así de simple En este Aquello que acaban en Um Y se lo separe acá Et factum Flera facta Se sustituye Se sustituye el Um Por una A Bueno y el último caso Et oega Una rayita para separar la letra Flera oegon Un ojo Varios ojos Et oera Una oreja Flera oero Varias orejas En este caso Los neutros irregulares son Estos dos En la cual Se saca el A Se agrega O-N Plural definido Plural definido Plural definido Bueno si no se han tenido que buscar por Google Internet Lo que sea Bueno mira En flica En flica Una niña Flica La niña Flicur Niñas Flicuna Las niñas Eso sería En poike Poiken Poicar Poicar Poicarna Un niño El niño Niños Los niños En sok Soken Soker Sokenna Sok Sería cosa Et barn Barnet Barn 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 Es niño Un niño Si hijo Et oiga Ögat Ögon Ögon Ögonen Un ojo El ojo Los ojos Et éple Et plét Et plén Et plena Et plé Manzana Et rum Rum Et Rum Rummen Rum Es pieza O habitación Sorry por mi letra pero No tengo pizarra más grande exactamente Bueno Inflexión débil Para empezar Voy a hacerlo un poco de zoom Atrás Bueno Bueno Uso Stur Que sería grande Para mostrarlo muy simple Bueno Tenemos género común S por singular P por plural Den här stora Grande Plural De här stora Estas Casas Grandes Ojo Si o si tenemos que usar estos Den De 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 Día Para especificar Un tema Para especificar Un tema Bueno Acá tenemos la inflexión fuerte Tampoco es muy difícil Mira en este caso se dañe una T al neutro singular y una A a todos los plurales Sin embargo existen unas pocas formas irregulares Después lo voy a mostrar o contar Bueno mira Tenemos género común Singular En storbol Una gran pelota Postura Bola Dos pelotas grandes Acá vemos que se agrega una A El neutro Singular En stor Et storthus Una casa grande Postura Hius Dos casas grandes Como vemos acá también se agrega una A ¿Ya? O Digo Ahí arriba se agrega una T Sorry Bueno está bien Ya La excepción es Los adjetivos que acaban en D O Doble D Sustituyen esas letras por T En la forma neutra La N No acentuada se sustituye por T En röd bol Et rötus En liten bol Et litetus Los adjetivos que acaban en AD Añade una E En vez de una A Los adjetivos Bra Que sería bueno No cambia Bueno le voy a dejar una lista de algunos adjetivos Para que se lo aprendan Bueno tenemos Stor Grande Liten Pequeño Vacker Hermoso Trevlig Agradable Ful Feo Snäll Amable Amable En los colores Röd Rojo Gul Amarillo Blå Azul Grön Verde Rosa Rosado Vit Blanco Svart Negro Ren Limpio Smutsig Sucio El Bueno y eso sería todo en la clase número 3 Supongo que van a seguir viendo mis videos y eso espero que hagan así que muchas gracias por ver mis videos Gracias por ver el video